El hijo de Chespirito, pero... ¿Qué pasó campeón? ¿Y tu papi? Y tengo que tener la conciencia de retirarme a tiempo. De retirarme y ¿qué del programa? Y yo he pensado que la gente, el público en general, el mundo en general, el mundo, ¿no? Aparte de la necesidad que tiene de reírse, yo creo que ha pasado a ser obligación reír. Éramos una familia feliz y por eso fue el éxito del programa. Porque nadie estaba de disgusto con nadie. Y nadie se parecía a nadie. Y no había estrellas. La estrella del programa era el programa en sí. Entonces, la otra emoción que existe, tanto para el actor como para la gente, es que haberme metido 36 años a su casa sin pedir permiso y de repente llega Kiko y estira la mano, pues es una emoción muy padre para mí saludar a la gente en vivo y en directo de todo color y también para la gente decir, míralo, ahí está el que he visto toda mi vida. Vente, 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 Marco, vente, pásale, estás en tu casa. Vente, acércate. No te acaban de pasar. No te acaban. No te acaban de pasar. Mi pregunta era si te acuerdas de esta canción. Espérate, espérate. No te acaban de pasar. ¡Dios, ay! La mamá de este niño, por favor. No te acaban de pasar. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya sé que me népsed! ¡Ándalo! ¡Ah, eh! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Venga! ¡Gracias!